¿Saludos? En este vídeo os vamos a enseñar brevemente cómo organizar una reunión en equipo fácilmente con Doodle. Herramientas de este tipo hay muchas, pero esta es por su simpleza una de las que más me gusta. Como veis, es una aplicación que tiene su versión gratuita, pero para sacarle más partidos hay que pagar. También os podéis crear una cuenta que os viene bien porque es una forma de gestionar todos los Doodle que vayáis creando. Sin tener que guardar los correos en los que se manda el enlace de administración, como ahora veréis, pero también podéis utilizarla sin necesidad de crear una cuenta. ¿Cómo se hace? Entráis en su página y pulsamos planificar un evento. La plantilla de creación es bastante sencilla. Sigo aquí, solo que la conexión es un poco lenta, lo siento mucho. Pues se le pone un título, por ejemplo, reunión de coordinación. Se pone una ubicación opcional, que después te la puede asociar a un mapa Google, no hay por qué ponerlo. Una descripción para que a la gente que le llegue, que le llegará en el correo de invitación, si hacemos la invitación de esa forma o le aparecerá explicándole, el nombre del que la crea y el correo, simplemente es para que les llegue a nombre de esta cuenta. O sea, no es que os vaya a coger nada ni a hacer nada con vuestra cuenta, es simplemente para que cuando le llegan al correo los demás vean que viene de ti y también para que Doodle sepa dónde enviarte, como dice aquí, el link de administración. Vamos a siguiente. Y lo primero es elegir qué días, los días en los que vamos a aprobar. ¿Vale? En este caso, todas las fechas pasadas aparecen en gris, no se pueden elegir. Los vamos a poner, por elegir rápidamente, lunes, martes y miércoles. Podéis elegir tantos días como queráis, pasar mes arriba, mes abajo o como qué. O bueno. Y elegir todas las fechas que queráis. Aquí aparecen las diferentes fechas propuestas, si alguna os he equivocado, camis de opinión, se puede borrar. ¿Vale? Y tres franjas horarias. ¿Vale? Que es lo que aparece por defecto, pero pulsando aquí se podría añadir más. ¿Vale? ¿Qué se hace? Aquí se rellenan las horas. Por ejemplo. A las once. A la una. O a las dieciséis. Da igual. También se puede poner, también es válido, dieciséis guión dieciocho. Esto no es que realmente reconozca la hora, es como en la etiqueta que queréis poner. ¿Vale? Si en todo, lo podéis ir rellenando en todas. Pero tiene una función interesante. Si todos los horarios propuestos van a ser los mismos, copiar y pegar primera fila y ya lo tenéis hecho. ¿Vale? El soporte de diferentes zonas horarias no tiene mucho sentido a nivel nacional nuestro, quizá más en Estados Unidos. O bueno, si vais a trabajar con gente con otros horarios, se podría activar. Pero no vamos a hablarlo aquí. Se le da siguiente y aquí se configura. Al yo tener el plan gratuito, no hay grandes opciones de configuración. Os las vamos a mostrar de todas maneras. Pero, en teoría, esto ya está terminado. Si queréis, lo podéis enviar directamente o elegir las siguientes opciones. Activar el sí, no y el sí hace falta. Es decir, podéis responder a algunas propuestas con un sí condicional. Como diciendo, bueno, si a todo el mundo le interesa, pues me podría adaptar. Lo vamos a activar para que lo veáis. ¿Vale? Ocultarla, para que los demás no tengan la opción de ver lo que se está haciendo. Esto ya es a elección. Limitar el número de ok por participante a uno. Es para que la gente no pueda elegir varios, sino que vaya a tiro hecho. Lo que queráis también. O limitar el número de ok por columna en vez de por fila. Yo no suelo cambiarlo y lo suelo dejar así. ¿Vale? Una vez que le deje a siguiente. Tenéis las diferentes formas de enviar la invitación. Una de dos. O empezar a escribir aquí direcciones, porque las tengáis. O conectar vuestra cuenta, como en este caso me pide, de Gmail o de Google, para coger las direcciones de vuestras agendas de contactos. A mí no me gusta hacerlo. No es por nada. Podéis confiar si queréis o no, pero yo prefiero no hacerlo. Salimos de aquí. ¿Vale? Y yo prefiero esta parte de arriba, que es yo mismo voy a enviar la invitación. Cuando lo hacéis, te va a dar el enlace que le tienes que enviar a todo el mundo. A todo el mundo. Aquí está. Gracias, se ha creado. ¿Vale? De todas maneras, también te lo envía tu correo, como veis aquí. Lo que es la reunión en sí. En este correo os va a venir tanto el enlace que tenéis que enviar, como el de administración. Por eso te pone que no lo reenviéis, porque entonces le estaréis mandando el enlace de administración, que es este, a todo el mundo. Y este es el correo que le llegaría a la gente si lo hubieras hecho de la otra forma. ¿Vale? Este es el enlace en sí de la encuesta. O también podéis coger aquí, copiar el enlace y enviarlo por correo a la gente que queráis, compartirlo en Twitter, compartirlo por Facebook, como queráis. ¿Vale? Pero es importante que sepáis que una cosa es el enlace este, que es para que la gente lo haga. Y este es el enlace que tendréis que guardar para administrar, es decir, para hacer el recuento, para cerrar la encuesta. ¿Vale? Si tuvierais cuenta creada, podríais recordarlo o no, porque entrando en vuestra cuenta saldrán todos los dudas que habéis creado. Bueno, pues para que veáis cómo funciona rápidamente, voy a hacer la encuesta en diferentes navegadores para poder responder de diferentes formas. Así es como parecería. Como nadie tiene que registrarse, te da la opción de escribir tu nombre. Soy Frank. Y yo podría este día sí, este día sí me esfuerzan, este día no. Y se va rellenando así de simple. Y el resto de días no. ¿Vale? Y lo puedo guardar. Vamos a otro compañero. Y este puede poner, se pueden poner también comentarios. Como no me viene bien ninguna. ¿Vale? E incluso activar, como en otras tantas, que si se hacen más comentarios que te llegue un correo. Y este, por ejemplo, va a poner Juan. Uy, se me ha ido. Va a poner Juan. Que no puedo a ninguna hora. Bueno, venga, menos este. ¿Qué más da? ¿Vale? Y pasamos al último. Que para que veáis, si refrescáramos, lo que pasa es que he abierto los tres a la vez. El, cada persona que fuera rellenando iría viendo las respuestas de los demás. ¿Vale? Al crear la encuesta, como en mi caso, le irá llegando un correo por cada uno que vaya respondiendo. Te va diciendo, Pepe ha respondido, Venganito ha respondido. Saldría con el nombre que haya puesto la persona en el campo. Muy bien. Pues en este caso, tras refrescar, como veis, he visto que ha participado Frank, que ha participado Juan. Puedo ver el comentario de Juan, que no le viene bien a ninguna. ¿Vale? Yo aquí también podría añadir un comentario y responder. O puedo poner mi respuesta. Yo soy Pepe. A mí me viene bien esta y esta y lo demás no voy a poner nada. Guardo. Pues así, podemos dar un tiempo. Es decir, esto va a estar abierto hasta el martes. Esto ya es organización interna. ¿Vale? Y aquí podemos ver el panel de administración, ya para terminar. En el que se ve, en el que se puede cerrar, hacer algún cambio, gestionar las notificaciones, invitar a más gente, como lo hemos visto, imprimirlo, pasarlo a PDF, como sea. Pero aquí podéis ver el resultado final, que además sale con la suma. Con la suma de todos los que hayan respondido. Y aparecerán en negrita las opciones que se consideran candidatas. Aquí me falta la respuesta de Pepe, pero que no he refrescado. Pero básicamente una vez que se hace esto, se aparece aquí el cerrar, cuando ya han respondido todos. Y queda tal cual. Como podéis ver, queda todo registrado. Incluso esto se puede imprimir para luego enviar a la gente y que vea las pruebas de que se ha hecho. En principio esto es lo que quería mostrar. Es cuestión de utilizar la herramienta, pero es muy, muy útil. Y la utilizo continuamente para organizar reuniones de forma rápida. Y la utilizo continuamente para organizar reuniones de forma rápida.